¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de Barbie y Cia, aquí continuamos con nuestras guías de Yokai Watch 2, carnánimas fantasqueletos y también serán útiles para la tercera versión, la de Mentespectros, que ya sabemos que va a salir el día 29 de septiembre. Y aunque a la hora de publicar estas guías todavía no ha salido, es eso, todavía será útil, serán útiles porque nos aparecerán todos estos en los mismos sitios. Bueno, hoy vamos a ir a por Alcaldero y a por Sina. Alcaldero, ¿dónde lo encontramos? Pues lo podemos encontrar en muchos sitios, por ejemplo, en Florida Blanca Norte nos aparece en la pasarela, en la calle inhóspita, nos lo podemos encontrar en el colegio de Florida Blanca, nos lo podemos encontrar entre los arbustos, también nos lo podemos encontrar en el infierno infinito, en los tres primeros círculos, en el túnel infinito, en el camino misterioso, ¿vale? Nos puede salir en un montón de sitios y recordad que no entramos en el tema de las Pendecai, ya que, bueno, pues las Pendecai es un poco especialita, todo el mundo lo sabemos. Mismamente, nos vamos a ir a esta callejuela que hay detrás del... del Toa 100 este, de... ya lo diré, del supermercado este de Florida Blanca Norte. Y aquí es la zona de la pasarela y, como veis, pues también nos puede salir. Para intentar ganarnos su amistad, lo de siempre, darle de comer lo que más le gusta, que en este caso, pues, es el arroz. Vale, le vamos a dar un... un arroz con huevas. Venga. Y, bueno, pues eso, llevar yokais con popularidad, llevar al magia de popularidad... Eh... ¿qué más? Si aparece la esfera flotante y nos da corazoncetes, pues eso también ayuda. Hacer pinchito, ¿vale? Mientras está espiritado o va... o... o vagueando. Vamos a ver, venga, chicos, visillos... no, espirita, visillo. Bueno, no pasa nada. Si no se nos uniera, no pasa nada, porque ya tenemos uno de reserva y utilizaríamos el de reserva. Pero si se nos uniera, pues mucho mejor, porque así le podríamos poner un nombre de esos que tenemos en la lista. Lista que está llena y no añadimos a nadie más. Bueno, vamos a ver. Y aquí lo tenemos. Aquí se nos une al caldero. Vale, está... es fácil, es fácil conseguirlo. Y le vamos a poner nombre, ya que lo tenemos aquí en nuestra... nuestra lista de nombres. Decimos que sí. Nos ganamos la amistad al caldero. Y lo vamos a llamar Royale. Royale. A ver, Royale. Eh... Ro... Ya... Le. Ok, sí, le llamamos Royale. Se envía la medalla. Bueno, ya teníamos uno, pero ahora tenemos otro que se llama Royale. Y voy a tacharlo de la lista. Nos lo había pedido Francisco Javier. Así que ahí queda. Y ahora, pues... ¿Cómo conseguimos a... Asignat? Pues Asignat es evolucionando al caldero a nivel 18. Vamos a utilizar Exporbes. Inventario. A ver si me quedan Exporbes. Sí, sí me quedan Exporbes. Vamos a usar de estos. Y aquí tenemos a Royale. Bueno, un poquito más. A nivel 18. 17. Vale, vamos a utilizar otro Exporbe. Vamos a utilizar de estos. Ahí. Otro más. Y otro más. Ahí lo tenemos. Nivel 18. ¿Quieres que evolucione? Sí. Al caldero evoluciona a Sinna. Ahí lo está. Le vamos a dejar el mismo apodo. Porque así se queda con el nombre de Royale. Y bueno, no lo teníamos evolucionado aún. ¿Vale? Teníamos a Sinareno. Su... Su inusual. Pero no teníamos aún a Sinna. Que no lo habíamos evolucionado. Vale, pues ahí los tenemos. Vamos ahora a echar un vistazo. Ya que estamos por aquí. A sus invocaciones. Primero. Vamos con... Al caldero. Como me mola ahí. Taca, 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 taca. Bueno. Al caldero. Que lleva un wok en la cabeza. Los diferentes movimientos Vagueando Es que es mono Alcaldero es hasta mono Qué graciosete Vale, alcaldero Vamos a por su evolución Sin nada Valiente Bueno, vueltecita que le damos a Sinna Los diferentes movimientos Ahí tope de orgulloso Míralo Vale Guay Ya Bueno, pues Sinna Ahora vamos a echar un vistazo a sus fichas Medallium A sus fichas, a sus fichas Ahí tenemos alcaldero Un yokai descuidado que solo lleva un taparrabos y una sartén en la cabeza No intentes imitarlo Habilidad despreocupación Despreocupación Recibe golpes críticos con más frecuencia Ataque Pelma Punzadas Ani Maximum Palillo Puntiagudo Técnica Ascuas Espiritación A la ligera Sinna Al quitarse la sartén Sinna está desprotegido ante el mundo Pero no le verás ni un moratón en el cuerpo ni expresar dolor Habilidad Despreocupación Recibe golpes críticos con más frecuencia Ataque Multi Puñalada Ani Maximum Lluvia De palillos Técnica Ascuas Espiritación Sin defensa Y hasta aquí esta pequeña guía de dónde y cómo conseguir a estos dos yokais Ya nos quedan menos, ya nos quedan poquitos para ir acabando todo el Medallium Hasta el momento porque luego vendrán en mente espectros y nos quedarán otros poquitos más para poder sacar que son Que solamente se pueden conseguir ahí en mente espectros Como siempre chicos, espero que os haya gustado, gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego